Coscogera molleja es una yegua que se destaca en el lote, una yegua con una calidad morfológica impresionante y con una genética extraordinaria. A la cabaña le duele mucho desprenderse de ella. Ella es una hija del toro vallo que va directamente al quemado. La sangre del quemado es una de las sangres más importantes presentes en madres de las más importantes de la martita. Tiene también a la ballenera baldomera que va al oporto directo. Por abajo la Vidalita, una de las más lindas hijas de la bicicleta, premiada varias veces en pruebas morfológicas. Es una hija del pandillero, reservador gran campeón, tercer mejor de la fe y padre del gran campeón de Palermo. Y la Coscogera bicicleta, la yegua emblemática de la cabaña. Combinar la bicicleta y el quemado y el oporto en una misma yegua es una garantía de morfología y de función.